Hola Eva, ¿todo bien? ¿Cómo le vio a la selección argentina hoy? Muy bien, me encantó. Soy fanático de la selección, de la araña y cuando metió el gol me encantó. Estuve hace poquito en Calchín y conocí un poquito la pasión de su propio pueblo y de su gente y a su maestra y a todos. Fue muy lindo. Fui con mi hijo aparte, que es fanático de la araña. Entonces cuando vi que metió el gol me imaginaba a Mirko en casa gritando como loco y habíamos estado ahí con toda la gente de Calchín. Y bueno, después Lautaro también y bueno, Ness y todos. La verdad que estoy muy feliz de este primer tiempo. Estábamos ahí embargados, que uno puede ser esto lo que está pasando, pero después se revirtió muy bien. Perfecto. Y los partidos que le quedan por delante a la selección, ¿crees que pueden llegar a ser mucho más accesibles después del segundo tiempo que mejoró un poco más? Sí, yo la verdad que pensé que Canadá iba a ser más fácil, como era alguien que venía de repechaje. Tengo a mi familia de Canadá que me escribían al celular y me decían, un milagro puede suceder. Bueno, yo les decía, no va a pasar. Pero, viste, obviamente Chile y Perú van a ser más difíciles. Supongo que Canadá que venía de repechaje. Pero nada, vamos, vamos para adelante. ¿Tus familiares te habían apuntado a algún jugador? ¿Te habían dicho, ojo con este jugador a tenerlo en cuenta? ¿O te habían dicho, no, vas a estar bien ustedes? No, no, ellos daban todo por perdido, pobres. Estaban en Vancouver viendo el partido también. Y es la hermana de mi papá y todos mis primos viven allá. Y la verdad que, viste, me decían, no, no hay posibilidad de detenerme. Estamos ahí como rezando, a ver si pasa un milagro con Canadá. Pero, bueno, por suerte no pasó. Igual, viste, hubo un momento. Suerte que tenemos el Divo, te digo. Poco difícil. El Divo se atajó dos, creo que fueron bravísimas. Ahora, si hay que empezar en una hipotética final, ya dándonos por finalistas, ¿con quién te gustaría enfrentarnos? Y yo me imagino, por una cuestión de cómo está el fútbol hoy en día, porque viste que Brasil es siempre un candidato importante, pero me lo imagino más con Uruguay. Perfecto. Y estaría buenísimo, como tenemos 15 ganadas argentinas, 15 ganadas uruguay, ahí que sea un 15 a 15, ¿quién gana la 16, la 16ta? Está buenísimo también. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.